Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor presidente también del Tribunal de Cuentas por su exposición. Aquí nos encontramos con informes de fiscalización sobre la contratación pública de diferentes entidades a los cuales nos estamos acostumbrando a encontrar continuamente las mismas irregularidades detectadas que vienen a retratar ese dato que ya conocemos, que dio la CNMC hace un par de años, sobre el coste que tienen las ineficiencias en contratación pública en nuestro país, un cálculo que dice que podrían rondar los 48.000 millones de euros al año. Y aquí parece que nos acostumbramos, pero esto es un dato que nos debería hacernos llevar las manos a la cabeza cada vez que vemos un informe. Por entrar en materia, los informes relacionados con el área política administrativa y con Fremap tienen características que los unen o son prácticamente los mismos datos o los que revela el informe del Tribunal de Cuentas, el establecimiento de redes clientelares a través del abuso de las funciones ejecutivas de estos organismos. En el caso de la contratación menor, el informe de fiscalización pone de relieve las malas prácticas que desde los distintos ministerios han venido realizando, una política que posiblemente continúe hasta la fecha en lo que se refiere a la mala adjudicación de subvenciones, así como a la opacidad con la que se trabaja. Estas malas prácticas en el uso de recursos públicos que ha venido empleando el Gobierno están constatadas en los informes. No se justificó adecuadamente el objeto de contratación. La documentación que acredita el cumplimiento del contrato por parte de la entidad a la que fue adjudicada es incompleta o contiene deficiencias, y existen deficiencias en el cálculo y la determinación de los presupuestos de licitación. Tampoco se establecieron claramente cláusulas en los pliegos de los contratos para acreditar solvencia y cumplimiento de los mismos, etc. Además, es especialmente grave la cantidad de contratos que no tienen una justificación exhaustiva o donde ni siquiera hay una justificación adecuada a los proyectos que supuestamente han desarrollado. Esto demuestra la falta de control que existe del dinero público en estos ministerios, porque este conjunto de prácticas constituye el modus operandi habitual. Son un tramado de prácticas sistemáticas por las que eludir el control público en la adjudicación de recursos. Por eso le pregunto si se siguen realizando este tipo de prácticas con la impunidad que reflejan en el informe, si cree que esto puede cambiar con la actual reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y cuáles son las sanciones producidas a raíz de las recomendaciones establecidas en el informe. Por otro lado, entrando en el informe de la contabilización realizada por los ministerios del área político-administrativa, los organismos dependientes de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público tienen consideración de administraciones públicas, por lo tanto nos encontramos en el mismo marco del informe anterior. Aquí se señala cuestiones relativas a la justificación adecuada de la necesidad de los contratos y la relativa a mayor seguimiento de la ejecución de los contratos. Se señala que no se justificó adecuadamente la necesidad del objeto de contratación, no figuran memorias que justifiquen el gasto de dinero público de las fundaciones, no se establecieron claramente cláusulas en los pliegos de los contratos para acreditar la solvencia y el cumplimiento de los mismos y, además, la documentación que acredita el cumplimiento del contrato por parte de la entidad a la que fue adjudicada es incompleta o contiene deficiencias. Ya entrando en el informe de Fremap, la Fremap no envió todos los expedientes que se requirieron a tiempo, se produjo fraccionamiento indebido del objeto del contrato, la exigencia de la convocatoria pública y una serie de requisitos ad hoc para impedir la concurrencia competitiva de las convocatorias, falta de transparencia en los criterios de adjudicación, etc. Yendo al informe de RTVE, que ya presenta las características un poco diferentes, aunque entran dentro del mismo marco que relatamos al principio, en el caso de RTVE se producen los contratos analizados en la época de dos presidentes distintos, ambos nombrados por el Gobierno del PP, en el que realizan las mismas prácticas, con el afán de externalización injustificado, según señala el propio tribunal. De hecho, Televisión Española no está cumpliendo la ley, el mandato marco en cuanto al porcentaje de producción propia, es la base fundamental para la construcción de una redacción paralela, como ya se ha señalado en la Comisión de Control de RTVE, una redacción paralela afín a la ideología del Gobierno, donde se produce un trasvase permanente también de fondos públicos al sector privado, sin que redunde en un mejor servicio para la ciudadanía. Además, se reenseñará la opacidad en los procesos de externalización y la mala gestión del patrimonio, que se ve especialmente reflejada en el caso de los estudios Buñuel, que es la joya de Televisión Española por sus características técnicas y logísticas, que se malvendió suponiendo un impacto negativo en las cuentas de la corporación. En el caso de Galicia también vemos, en el puerto de Coruña, de la obra de Punta Langostera, vemos numerosas incidencias y malas prácticas, indicios de fraccionamiento de contratos, en definitiva, los típicos males y problemas de los que adolece nuestro sistema de contratación pública y que tienen las consecuencias que venimos a relatar al principio. Por lo tanto, en resumen, queríamos conocer, por parte del presidente, si sabe si estas prácticas se han venido reproduciendo en el tiempo en los siguientes años y también conocer si se han desprendido del informe de fiscalización acciones por parte de la Fiscalía y cuál ha sido el resultado de las mismas. Muchas gracias.